Yo, esto suena así Y dice, más que una canción, esto es un escrito Es por desahogo, es lo que necesito Si quieres escucharme, siéntate te invito A que conozcas a Carlos, te olvides de Relico Sacando mi alma en cada rincón corta como una navaja Soy capaz de ahogarme con la marea baja Mi hambre no se va a calmar con migajas Pero mentalmente ya no me hago pajas Mantengo los pies en la tierra, dando guerra Acabando con cualquier hijo de perra Que quiera decirme que es imposible Empezando por mí mismo, ¿no te parece increíble? Soy mi propio sabotaje, no es novedad Ya va tiempo que sé eso, no es casualidad Quizás es algo de valor decirlo abiertamente Que siento frustración en el espejo con el cabrón de enfrente Con ganas de soltar un puñetazo a lo loco Ya que te juro que por más que lo intento No me reconozco y si es todo un fastidio Me provoca insomnio, la noche se hace larga Y platico con mis demonios Se unen mis fantasmas, se vuelve una larga charla Quien más habla es mi cabeza, con ganas de callarla Me repite las cosas que no quiero escuchar Sabiendo que no tengo idea de cómo remediar Es la piedrita en el zapato que empieza a fastidiar No sé manejarlo y comienzo a delirar El volumen sube, aumenta mi estrés Pensando con fuerza, cierra la maldita boca de una puta vez Siga avanzando el reloj, soy un esclavo del tic-tac ¿Cómo? Quiero hacerlo mejor pero solo voy en zig-zag Esperando la alarma fingiendo que fui a dormir No se oculta por más que quiera, eso no lo puedo fingir Con una hora de sueño en mi cabeza Un tornado hubiera salido mejor la situación Si tan solo hubiera pensado Tiene que haber alguna ventaja de este desastre Que toda esta mierda la convierto en mi arte Las lágrimas se convierten en tintas sobre el papel En él hay más tatuajes de los que llevo en la piel Hay más profundidad en cada marca Y me la llevaré cuando me venga a buscar la parca Toda esta porquería existencial Siempre llega en la madrugada cuando me siento mal Es solo un veneno que prefiero sacar Es mucho más dañino si lo llego a tragar ¡Suscríbete al canal!